¡Más cronin! ¡Más cronin! ¡Más cronin! Está por comenzar el partido entre Santo Tomás y Olanglonians. ¡Más cronin! 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 ¡Más cronin ¡Gracias! ¡Toto! ¡Pueda la pelota la en la cara! ¡Dale! ¡En la cara! ¡Oooo! ¡ suelta el palo! ¡Pando! ¡Dale, dale! ¡ maro guarda! ¡Fly! 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 Conversión realizada para el equipo de All and Greenians, 7 puntos a favor ¡Fly! 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 ¡Fly ¡Saltivo! 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 ¡Bravo! 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 ¡Try, try, try! ¡Y Roland Loneans! ¡Ladon Loneans! ¡Buenas canción! ¡Ya buena! ¡Buena la canción! ¡Buenas canción! ¡Buenas canción! ¡Buenas canción! ¡Buenas canción! ¡Buenas canción! Se realiza la conversión ... 14 puntos para el equipo de Roland Croniol 0 puntos para el equipo de Santo Tomás ... para todos la verdad que sí, pero aquí vamos a ver un saludo por favor, la trine es papá chila ¡Aguiñardo! ¡Avura! ¿Déjame ahí, Pizarro? ¿O qué está acá? ¿No, mandamos al lado? ¿Hay que pagar en la olla? ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Tírate la ruta! Tírate la ru... ¡Ya! ¡Ven a la cumbia! ¡Bien! ¡En la mochila, pu**o! ¡Rírate, pu**o! ¡Uy, se quedé! ¡Maldos, pu**o! ¡Pero, pu**o! ¡Pero, pu**o! Tú ves y duermos, muy bien. Se escuchó hasta la botella. ¡Camoiguales! ¡Camoiguales! ¡Arriba! ¡Atención! ¡Atención! ¡Sale! 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 ¡No te juegas de lado! ¡Atención! ¡Ah! ¡Se acabe! ¿Lo terminó? ¡No! ¡Se acabe lo que se paga o boda! ¡No! ¡No! ¡Fuera! Cuadrado dijo que... Cuadrado, le dijeron que te paga. ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Para la mesa, la esposa! ¡Suéltala! ¡No pases! ¡Suéltala! ¡No pases! ¡Suéltala! ¡No pases! ¡No pases! ¡No pases! ¡Suéltala! ¡No pases! ¡Más carrera! La mía no se mueve, la mía es otra. A menos que... ¡Hola! 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 ¡Dale! Ahí vemos... ¡Ah, pero me deja ahí! ¡Ah! Porque vemos... veamos que... No, que esa no le tape a esa. ¡Sí, se la cae ahí! ¡Venga! ¡Ven! ¡Dale, dale, dale! ¡Fuera, toda, toda, toda! Déjame, vamos a ver. ¡Se han quedado en Black! ¡Ale Chopo! ¡Ale Chopo! ¡Venga! ¡Se creen en Black! ¡Venga! ¡Dale, álmata, dale! ¡Fuera! ¿Tenéis una alpileta? ¿O me prestáis un arito? ¡Con él, con él, con él! ¡Ay, ahí, ahí! ¡¡Ataca, ataca! ¡Cuidadolı! ¡Ataca! ¡Vuelve! ¡Ali, pancho! ¡Aista ahora recordando los milís啟ij�! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Flota Rengo! ¡Flota Rengo! ¡Esto, Esto! ¡Esto! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! No se realiza la conversión, 5 puntos para la Santo Tomás, 14 puntos para el equipo de Olanders. No se realiza la conversión, 5 puntos para el equipo de Olanders. No se realiza la conversión, 5 puntos para el equipo de Olanders. No se realiza la conversión, 5 puntos para el equipo de Olanders. ¡Vamos! 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 No se realiza la conversión, 19 puntos para el equipo de Olanders. 5 puntos para el equipo de Santo Tomás. ¡Vamos! 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 ¡Joséano Viela! ¡Joséano Viela! Resultado final, Holandronias 19, Santo Tomás 5.